Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Pues aquí tenemos esta fantástica isla Es un evento de la carrera Krampus Ya tan solo quedan 23 horas para que se acabe Sigo recogiendo estas fichas de vuelo Cada 8 horas se pueden intercambiar por recursos Se cambian las misiones Y es que quiero recoger a este dragón Muerdragón No le tengo De rareza muy rara y de 3 elementos Y mira que animación más chula Así me gusta que se le ocurren con animaciones Me faltan 58 mulinetes Entrego esos 5 fichas de vuelo Y ya sabes, deslizar Para salvar objetos y recoger molinetes También te dan molinetes al pasar por los arcoiris Y cuidadito con las piedras grandes Que no se pueden saltar Pero si las pequeñitas Cuando te veas apurado Uy, que se me queda esto pillado Y golpecito Es lo que suele pasar Menos mal que cuando hay este desafío Lo hago en la tablet En el ordenador Pues como ves se me queda bastante pillado con el emulador Y pierdo fichas de vuelo Pero bueno Ahora para grabar este evento Conseguir al muerdragón Y llevarle a la incubación Pues tengo que hacerlo Lógicamente Para que te sirva De ejemplo Vamos a saltar Ahí estamos Uy, 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 uy Esto pinta Que va a haber golpe otra vez Y siempre es a 23 molinetes Muy mal en el ordenador Como estás comprobando Pero bueno Es lo que hay Tampoco importa mucho Luego ya en la tablet Como consigo de a 100 Pues Compenso unas con otras Pero bueno Aquí siempre Ahora cuando pase el segundo Arco iris Se me queda bloqueado el ordenador Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cosas del directo Ahí está Ya está bloqueado A ver cuando funciona Y golpe ¿Ves? A las 24 Bueno Pues ya creo que sí Que habré conseguido Las suficientes molinetes Para recoger Al muerdragón Lo próximo Y en lo que tengo que luchar Es por las monedas laberinto Ya que el otro dragón Que quiero Está en la isla laberinto Así pues Me marcho al almacén Para Buscar Al muerdragón Y así Llevarle A la torre nidal Donde estará incubándose 23 horas He recogido Todas las Monedas laberinto Que he podido Y me marcho A esta isla El evento Del laberinto Festivo Quiero Conseguir al dragón Masivo Legendario A falta De 5 pasos Gasto 510 monedas Para llegar A que me queden 4 pasos Mucho ojo Porque voy a llegar Raspado Solo falta Un día Y 23 horas Necesito pues Conseguir monedas También En El evento De la carrera Krampus De vuelo Que no se te olvide Disfrutar también De este Nuevo botón De eventos Las colecciones Festivas A falta De un día Y 23 horas Para conseguir Pergaminos De Villancicos Pues Es mi Cuarto Premio Aquí Vamos a reclamar Este Cofre Canto a coro Que va a traer Como recompensa 10 gemas 20.000 De comida Y 25 Orbes Del dragón Zodíaco Géminis Muy bien Me quedo aquí Con las ganas De conseguir Este gran Premio Porque En estos dos días No creo que consigan Ni cinco De estos Hojas de villancicos Las tarjetas Festivas Sí Cuidadito Aquí Estas tarjetas Festivas Te las dan Viendo vídeos En el Teletragón Así que Echa un vistazo Porque hay premios Bastante Buenos Y ahora mismo La colección Loro Es la nueva Mira Recogiendo Cinco Loros Vamos a recibir Una recompensa De 30 Orbes Del dragón Fundador Recogiendo 18 Nos dan Al dragón Fundador Bonito Y consiguiendo 20 Nos darán 200 Orbes Del dragón Fundador Para poder Potenciarlo Pero Ojo Que este dragón Legendario De cuatro elementos Es precioso Y lleva Tres cabezas Y dos mascotas A por el que voy Y bueno Continúo Haciendo Pues lo de siempre En el juego Recogiendo Monedas de los hábitats Y comida De las granjas Vamos al Teledragón Aquí ya sabes Que puedes Mira, mira, mira La tarjeta festiva Y Las fichas De vuelo Ahora mismo Y en los combates En la zona De las pruebas Temporales Vamos a ver Porque aquí Se consiguen LORITOS Eh Ahí lo tienes Primera fase Solo comida Pero la segunda El primero De los loritos Cada 24 horas Durante dos semanas Voy a enfrentar Al dragón Los sigelados Al delicado Y al caballero negro Con estos Dragones Favoritos Me atacan Bueno Me defiendo Con un magneto Quito a ese Oxigeladox Me vuelven a atacar Con oscuridad Me defiendo Con los meteoritos La verdad es que Este dragón Que estoy utilizando Con esos cuatro elementos Hace bastante pupita Mira Otro magneto Más Y acabo Esta primera fase La segunda Es Dentro de dos horas Eh Bueno Pues nada Habrá que hacerla Dentro de dos horas No lo voy A A acelerar Con esas Veinte gemas Para que Pues venga Hay muchas cosas Que hacer Nos ponemos En marcha Sigo recogiendo Monedas Laberinto De los hábitats De los dragones Y de las granjas Recojo Seiscientas monedas Laberinto Cada ocho horas Así para tenerlas Suficientes Después De cultivar De nuevo En las granjas Me marcho A la isla Laberinto Quiero Al dragón Masivo Este legendario Se tiene que venir Conmigo Después de luchar Contra el dragón Masivo Justamente Contra él Vamos a hacerlo Con el dragón Mordaz De dos estrellas Nivel 49 Creo que va a ser Pan comido Ante este Nivel 50 Efectivamente Porque encima Tengo Ventaja de clase Muy buena victoria Y entregando 570 monedas Laberinto Tengo a este Ansiado Dragón Masivo Es muy Muy bonito Y tiene Una animación Fantástica Así pues Ha ido Al almacén Toca Abrir Este almacén Para Incubar A ese Dragón Masivo En la Torre Midal Bonito Huevo De dragón Que estará Nada más Y nada menos Que 58 horas De incubación Pero ya tengo La eclosión Del dragón Muerdragón Ahí está Es doble dragón Con muerd Que chiste más malo Vamos a colocar A este dragón Muerdragón En este hábitat Es el número 354 De la colección De este libro De dragón Es El 710 De mi colección Guau Que bonita Animación Ya era hora Que hicieran Algo así De estupendo Me quedaría Mirando esta animación Un par o tres De veces No como otras Que no sabes Que ha ocurrido Pues vamos a conocer Más del dragón Muerdragón Los tres elementos Las dos fuentes Los ingresos Los puntos de maestro Y la descripción Este dragón Muerdragón Solo ha estado Una vez En la ciudad Vida Daño Potenciación Y rango Los ataques Embestida Raíces punzantes Hiedra venenosa Y pinchos de hielo Y sus tres aspectos Este chiquitín Va a ser alimentado Para que evolucione Al nivel 4 A este dragón Muerdragón Como lleva El muerdragón El muerdago Encima la cabeza La dragón Que le bese Se quedará Con el personaje Vamos allá Nivel 7 Pégales tirón Hola Que melenitas Le han salido Parece Del grupo Euro The final countdown Mírale Mírale Que chulito Y lleva ritmo Y todo Bueno Pues le voy a subir Hasta el nivel 10 Para ganar 65 puntos De maestro Le Dejo en ese hábitat Y vamos a contemplar Los eventos Este de fraternidad Tengo un cofre Fraternidad festivo Que voy a disfrutar De él Lo abro Y a ver Que recompensa Un árbol de navidad Que no lo quiero Para nada 5 gemas Y 3000 de comida Pues ha sido Pues ha sido Un poquito flojo Este regalo De cofre De fraternidad Después de más De dos días De incubación Ya consigo Eclosionar El huevo Del dragón Del dragón masivo Que le llevo A este fantástico Hábitat arcoiris Es el número 610 Del libro de dragones El 611 De mi colección Y ahí está Su animación Es un estornudo Navideño No está mal Corto Pero bonito Conocemos más Sobre este dragón masivo Los dos elementos Las dos fuentes Los ingresos Los puntos de maestro La descripción Esta solitaria criatura Vive en las montañas De dragón city Lejos del ruido Y las risas Vida Daño Potenciación Y rango Sus cuatro ataques Patada de judo Viento legendario Nova Descarcha Y arcoiris Que es su mejor ataque Y los tres aspectos Vamos a alimentar A dragón masivo Como es legendario Hay dudas Si evoluciona El 4 O al 7 Pues no hay dudas Ahora En el nivel 4 Evoluciona este legendario Que se ha estilizado Parece un atleta Del bosque Y a nivel 7 Pasa a ser ya adulto Un bonito diseño Para un dragón Azul y blanco Al que alimento Hasta el nivel 12 Venga Para que me entregue Este montón de puntos De maestros 78 Pues voy lanzado A por esos 800 dragones Y hay que seguir Disfrutando De este super evento Porque quedan Muchas cosas Por hacer Que no te puedes perder Así que Visita este canal Para ver Próximos capítulos Aquí voy a aprovechar Para dejarlo por hoy Esperando que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque sigo Jugando E investigando Dragon City Hasta luego Ooooooh 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 Ooooooh